Bienvenidos a Experiencias de Desarrollo Android en Argentina. Mi nombre es Gonzalo Abel Benofi y les hablo desde Mar del Plata, República Argentina. En primer lugar, quisiera darle las gracias a Víctor Pando y a la Organización en General del Crecitec por la oportunidad de estar aquí ante ustedes. Y a ustedes también les quiero dar las gracias por atender a esta charla y participar luego en las preguntas y respuestas. Les dejo mis datos de contacto, tanto en mi correo electrónico como en mi Twitter. Así luego me pueden saludar o mandar alguna consulta que haya quedado fuera del espacio de preguntas y respuestas que vamos a tener más tarde por Skype. Les quiero contar un poco acerca de mi formación profesional. Soy graduado en la carrera de Analista de Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Mar del Plata. Soy desarrollador Android Freelance hace varios años. Soy docente universitario en una carrera previa a la que yo crecí en la misma universidad. Y soy administrador de desarrolladores Android Argentina, una página en Facebook donde un montón de programadores compartimos experiencias, noticias, dudas, consultas y también empleos en un mundo digital y conectado. Les quiero comentar sobre la industria del software en general y la industria del software móvil en particular. Hablamos de que son industrias en un crecimiento sostenido y en pleno auge. Crecimiento sostenido porque cada vez hay más industrias y clientes y productores de software. Y porque el impacto que tiene dicho software en nuestras vidas y en el resto de las industrias es cada vez mayor. Entonces hablamos de una industria o de unas industrias que tienen muy buena salud y su pronóstico es excelente. Hablamos de industrias que tienen pleno empleo y sobre todo de empleo, de oficio y terciario. No hablamos de que necesitamos ingenieros o licenciados, sino de programadores que puedan hacer muchos proyectos de corta y mediana escala. Lo cual es importante porque no hay que estudiar 10 o 5 años para un título y empezar a trabajar, sino ya con una carrera de 2 o 3 años. Y quizás menos también porque podemos enfocarnos en un lenguaje y tecnología y vamos a conseguir trabajo. Para los que son ecologistas es una industria que se llama sin chimeneas. No producimos contaminación, lo único que necesitamos es una computadora y una conexión a internet. Y esto lo enlazamos con el empleo internacional. Sabemos que Latinoamérica en general y sus monedas locales son menores en valor con el dólar y el euro. Entonces, teniendo clientes en el extranjero, podemos generar esas divisas extranjeras y ganar por el mismo tiempo o el mismo proyecto, más dinero en lo que es cualitativo y cuantificativo. Un profesor mío una vez me dijo que con una conexión a internet y una computadora ya tenemos una empresa y lo dijo en el año 2000-2001. Y hoy toma una relevancia importante porque no hace falta más que eso para colocar nuestros sistemas, proyectos y aplicaciones en cualquier parte del mundo. Pensemos en un zapatero que para vender zapatos en China necesita permisos de aduana, permisos de importación, permisos de venta, un barco que lleve sus zapatos, un contacto que reciba los zapatos y los venda en China, un montón de cargas de impuestos que terminan haciendo el producto caro o inviable esa opción de colocar el producto en ese país. Entonces, la industria del software adquiere una ventaja competitiva, donde nosotros ponemos el producto sin intermediarios y con coste cero prácticamente. Es una industria diversificada ya que tenemos varios clientes, varios proyectos, varias tecnologías, varios actores en el escenario, industrias importantes en sí que usan el software. Entonces, no podemos decir que nos podemos aburrir o que no hay clientes o que no hay usuarios. Es una industria de constante cambio y sin ir más lejos, fíjense la actualización de sus teléfonos, de sus computadoras, de los videojuegos, de las consolas de videojuegos. Y es una generación constante de oportunidades, siempre surge algo nuevo para hacer o para investigar o para vender. Así que siempre estamos atrás de la zanahoria buscando qué se puede hacer y dónde están los billetes o dónde están los desafíos profesionales. Porque al fin y al cabo, no todo es cuestión de dinero. Hay nichos generales, por ejemplo, las redes sociales, los deportes, el entretenimiento, los videojuegos en general. Y hay nichos muy específicos que cubren necesidades en particulares. A mí me tocó participar en el desarrollo de una aplicación que era para countries o barrios privados, que era únicamente para eso. Y únicamente lo usaban una cantidad muy limitada de personas y sin embargo era un trabajo y bastante bien pago. Entonces podemos generar una aplicación para determinados jugadores de determinado juego y acapararnos de ese nicho específico. O hacer una aplicación mucho más general como Facebook, Twitter, Instagram o de correo electrónico. Hay una gran variedad de tecnologías, plataformas y lenguajes. Tecnologías me refiero con teléfonos, cascos de realidad aumentada, realidad virtual, relojes, internet de las cosas, gafas, plataformas de programación y lenguajes. Entonces hay infinitos, lo cual está bueno porque la competencia, entre otros programadores, se descentraliza. Lo cual genera muchos más puestos de trabajo y una competencia sana porque nadie le está robando el puesto a otra persona. Y además, como somos amantes de los gadgets, podemos estar en contacto con la última tecnología. Tengo una amiga en Buenos Aires que trabajaba para Globant, ya no lo hace más. Y resulta que antes que salían los cascos de realidad aumentada o realidad virtual, en realidad, realidad virtual, para ser bien específicos. Ella ya estaba desarrollándolo hace bastantes años para un juego de lucha libre UFC de E-Sports. Y nosotros, los que vivíamos acá en Mar del Plata, porque ellas de aquí, estábamos como absortos de esa tecnología de que existiera y que ella ya estuviera desarrollándola. Y después, recién este año, es como que se hace masivo este tipo de juegos o este tipo de experiencias. Entonces, programar no solo tiene el desafío profesional y los negocios y los proyectos, sino que estamos en contacto con tecnología de punta. Hoy, cuando estaba haciendo el repaso de mis aplicaciones, que más tarde voy a hablar con ustedes, en las siguientes filminas, las estaba clasificando y, sin quedar queriendo, me di cuenta que he trabajado en varios proyectos. Ya tengo unos cuantos años de edad, tengo 28 años y, además, tengo bastantes en la industria del software y desarrollando aplicaciones. Y me di cuenta que he desarrollado en diferentes tipos y circunstancias, lo cual me llevó a hacer esta división. Esta división no tiene orden, no es que una se realiza primero y luego se realiza otra, ni tampoco tiene una importancia, ni una es mejor ni peor. Están ahí la clasificación, pueden empezar por cualquiera, ninguna es mejor ni peor que la otra, y el ciclo pueden ir saltando de una en una o no hacer otra. Las voy a explicar brevemente y luego me voy a detener en cada una en particular. Primero, estamos hablando de aplicaciones que realizamos en forma solitaria o de pocas personas, máximo tres, que son los desarrollos del tipo indie. Son proyectos que aparecen o que nacen a partir de una necesidad muy puntual de ese grupo o de visualizar una oportunidad de negocio o de desarrollo. Otro tipo de aplicaciones en las cuales me tocó participar son colaborativos, donde la cantidad de personas aumenta de tres a diez. Son productos de mediano tamaño y generalmente intervienen equipos interdisciplinarios. Programadores mobile, diseñadores, programadores web, backend, base de datos, marketing, redes sociales, data entry y un cliente en general. Cuando se trata de proyectos solitarios, no hay un cliente si no hay usuarios. Y cuando se habla de productos colaborativos, hay un cliente detrás de ese. O no. Después me tocó trabajar con el estado, sea municipal, local, provincial o nacional, ¿por qué no? Utilizando APIs, que es una forma de que los desarrolladores mobile y web podemos acceder a base de datos en otro lugar. Es una capa de servicios realizada en diferentes lenguajes, lo cual nos permite extraer datos de manera organizada. Por ejemplo, órdenes de compra de un municipio o datos del clima o resultados deportivos, por decir algunos ejemplos. Después productos o desarrollos o proyectos, que son del tipo solitario o colaborativos, que los hacemos por y para nuestras comunidades. Sean locales, provinciales o nacionales. Y tienen un claro propósito social. No es comercial, no es para nosotros, sino que lo damos y lo hacemos por y para la sociedad. Es una forma de devolver las oportunidades, tanto de educación como laborales, que nos dio nuestra sociedad. Y, como me gusta decir, dejar el mundo un poquito mejor de lo que encontramos. Así, si cada uno cumple esa premisa, en algún momento nuestros hijos o nietos van a encontrar un lindo mundo para vivir. Otro tipo de aplicaciones son realizadas por y para concursos y hackatones. Los hackatones son maratones de programación entre 24 y 72 horas. Algunas de corrido y otras pausadas para dormir y comer, obviamente. Donde se plantean equipos de dos o tres personas, no más. Plantean un objetivo, quiero hacer esta aplicación o desarrollar este tipo de servicio o producto. Pueden tener una temática o no. Por ejemplo, relacionadas con el transporte de la ciudad, con la basura. O relacionadas, no sé, con un videojuego o con una temática en especial. O libre. También he participado de esas hackatones. Y, en el transcurso de ese tiempo, tienen que hacer el producto lo más rápido posible. Y, al finalizar, los programadores presentan, los equipos presentan sus desarrollos. Es una experiencia que realmente está buena. Les recomiendo fervientemente que participen y organizen hackatones. Espero que lo hayan hecho. Y, si no, pueden organizar uno a ustedes mismos. No hace falta hacerlo con muchas personas, sino con dos o tres equipos ya pueden hacer alguna hackatón. Y, después, cuéntenme los resultados y díganme si no les gustó y les resultó divertido. Y, por último. Porque así está en la presentación, pero no es por orden ni por importancia. Quiero aclarar eso y remarcarlo. Son las aplicaciones que hacemos para clientes que no tenemos ninguna relación más que la puramente económica. O sea, hacemos un producto, lo vendemos y ahí termina la relación. No están hechas ni con un propósito social, ni para el Estado, ni fueron de nuestra autoría esa idea. Por ejemplo, viene un cliente y me dice, tengo una idea. La analizamos, se presupuesta, se realiza. Y uno no participa de las ganancias, ni es socio, ni se le ocurrió esa idea. Solamente la desarrolla como un proveedor general. En lo que refiere a desarrollos solitarios o con pocas personas, me gustaría señalar dos aplicaciones. Una de ellas fue la segunda aplicación que hice con mi grupo de trabajo o grupo de amigos. Es un ahorcado, sencillamente, con algunas palabras predefinidas. Si bien, tecnológicamente, no fue la gran proeza a nivel general, pero a nivel personal y particular, sí lo ha hecho. Hicimos una aplicación de punta a punta. Aprendimos un montón de cosas, sobre todo porque era nuestra segunda aplicación y nos topamos con muchas dificultades que resolvimos. El trabajo en equipo fue importante ya que contamos con la colaboración de un diseñador que tuvo mucho impacto en el diseño de la aplicación. Y aprendimos a manejar cosas que en la primera aplicación no habíamos podido aprender. La segunda aplicación fue un poco más madura. La realicé en conjunto con Ariel Corateli, que es el dueño o el creador, mejor dicho, de la revista Tuxinfo, que es de Software Libre. Esta aplicación la hice por mi cuenta únicamente y le pedí a Ariel el permiso para usar su marca y hacer un catálogo de la aplicación. Surgió de la nada porque no tenía la necesidad de catalogar las revistas de Tuxinfo, que se distribuyen de manera gratuita y en formato digital únicamente. Pero me pareció una buena oportunidad para practicar, para tener una masa crítica de usuarios, responder a la comunidad comentarios y issues. Y la verdad que me gustó participar y fue una linda experiencia de desarrollo. Esos fueron trabajos en cuestión de tiempo importantes, sobre todo Tuxinfo. Y nos permitieron a mi grupo experimentar con cosas de Android que nunca habíamos tenido en cuenta. El consejo para este tipo de desarrollos es que siempre planteen lo de una necesidad particular o grupal. Participen con varias personas, pero que no sea un grupo tan grande que retrase el proyecto en sí. Son productos con escala propia o acotada y generalmente sirven para practicar o hacer un porfolio. Después tenemos el caso de Minecochea, que viene con otra aplicación que ya no está en el market, que se llamó Usuaya Móvil. Ese proyecto de Usuaya Móvil terminó, pero este de Minecochea sigue. Y fue un producto colaborativo porque trabajé con una agencia de diseñadores, con una persona que se encargaba de cargar los datos, vender unas suscripciones a unos comercios. Y hacíamos la parte de comunicación y yo la parte de mobile y web. Bueno, la verdad fue un trabajo de dos años, aun cuando estuvo basado en otra aplicación, o sea, reutilicé mucho código fuente y mucho know-how, o sea, de cómo hacer las cosas. Lo importante de este tipo de trabajos es la colaboración de un equipo interdisciplinario. No solo se enfoca en lo meramente programático de desarrollo, sino que la injerencia de las otras personas es de importancia. El diseñador colaboró mucho más que en las aplicaciones anteriores, la parte de ventas estaba sostenida y había un backend con la carga de datos, redes sociales. Fue un trabajo más maduro a más grande porque fue para una ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Mar del Plata. Y fue un trabajo que también partió de una necesidad, partió de una idea de negocio y fue de realización propia. No es que un cliente la pidió, la cobramos y se terminó, sino que partió de nuestra iniciativa y nosotros mismos la administramos. Que es una característica de este tipo de trabajos. Tengo una idea, me junto con la gente y administro mi propio emprendimiento y mi propio negocio y ahí quizás se pueda fundar una startup. Recomiendo en general todos los tipos, lo voy a repetir en las filminas, pero recomiendo que practiquen y que se interesen por todos los medios o los métodos de trabajo. Porque realmente suman y me han sumado a la experiencia de desarrollo. Uno tiene que encontrar el equilibrio entre cuál se siente cómodo y cuál saca mayores ventajas. Trabajar con el Estado también es una oportunidad para que un profesional pueda desarrollar su trabajo, aprender y generar una marca en torno a su nombre. El Estado tiene una gran ventaja que genera un montón de datos. Genera datos relacionados con el turismo, con la seguridad, con el transporte, con el entretenimiento. De manera financiera también genera datos. Y tiene una gran deficiencia que es la falta de recursos, tanto económicos como humanos. Económicos en el sentido de que no puede comprar aplicaciones ni sitios web y humanos porque no dispone de la capacidad de profesionales para hacer esos sitios web o aplicaciones. Entonces, maximizando su ventaja y ocultando su desventaja o su debilidad, puede nutrirse de la comunidad local y generar herramientas tecnológicas que cambien la vida del ciudadano. Y si bien la mayoría no tiene un fin económico, al desarrollador le sirve para hacerse un nombre, para probar el mercado y practicar sus habilidades. Me ha tocado participar en cuatro aplicaciones grandes. Una es En Vivo Mar del Plata, que es una agenda cultural que usa datos oficiales. Una aplicación con el estacionamiento medido. Uno cuando estaciona aquí en Mar del Plata, en determinadas zonas tiene que pagar. Entonces, es una aplicación que genera la interacción con ese sistema. MGP, que es Municipalidad de General Pueyrredón, que uno puede hacer reclamos. Y otro es un botón antipánico para que venga una patrulla a tu caso si hay una emergencia. La experiencia fue muy buena. Si bien uno piensa el estado como algo burocrático, tiene que poner la mejor voluntad y paciencia para llegar a un resultado beneficioso. Y trabajar con gran volumen de usuarios y hacerse un nombre público es sin duda una gran ventaja y algo que recomiendo incursionar. Me han hecho notas en la tele, no les digo que me han cruzado en la calle y me han felicitado, pero me han dejado comentarios muy lindos en la Play Store, en la tienda de descargas. Perdón. Y dejar algo para la ciudad tiene otro saborcito. Así que, si pueden trabajar en colaboración con el estado, tomen ese camino porque es beneficioso para todos. Tanto para el estado como para ustedes, como para que la gente use sus productos. Soy miembro de una ONG llamada Democracia Digital, la cual nos encargamos de que el estado use y abuse, en el buen sentido, la tecnología para modernizar su lenta máquina burocrática. Lo que aquí llamamos máquina de impedir. Entonces, a través de esta ONG hicimos dos aplicaciones. Una se llama Fiscales de la Red, que es la del candadito y el sobre. Y otra, que se llama Partido de la Red de MDQ. Las aplicaciones no nacieron de una necesidad particular. No han sido trabajos colaborativos. No utiliza datos del estado. Sino que las creamos únicamente para que la población las use y devolver algo y poder ayudarlas. Fiscales de la Red crean un mapa colaborativo de denuncias al momento de votar. Por ejemplo, falta de urnas, quema de boletas, etc. Y Partido de la Red es una lista de... Ya quedó vieja, pero sirve la idea. Es una lista de las propuestas de los candidatos a la intendencia. Y uno podía visualizar, por ejemplo, propuestas en salud, en transporte. Y así poder comparar y llegar a la hora de la elección con más información y emitir un voto crítico. Está bueno trabajar para el estado. Y está bueno hacer aplicaciones que ayuden a la comunidad utilizando no datos del estado. Por eso separe una vez. Son iniciativas particulares, no privadas, porque no ganamos dinero, pero sí son particulares. Y las que comenté anteriormente son con la ayuda del estado. En este caso, son herramientas de control para el estado y que ayudan a la comunidad. Así que los invito a que busquen problemáticas de su ciudad o de su comunidad o del país. Si queremos pensar en grande. Y armen un equipo colaborativo, yéndonos a las primeras diapositivas. Y piensen en alguna solución tecnológica, sea aplicación o web, que les pueda resultar. Y vean como en el proceso ese, algo interno de ustedes se mueve y moviliza otros aspectos. Otra forma de juntar experiencia haciendo aplicaciones es participando en concursos o hackatones. Recordemos que en los mismos, contamos con muy poco tiempo y los equipos de trabajo son entre dos o tres personas. Generalmente desconocidos que conocemos ahí mismo en el concurso. En este tipo de aplicaciones, se prueban otro tipo de habilidades del programador. Como es trabajar contra la presión, porque tenemos que resolver problemas que generalmente resolvemos en meses. Bueno, ahora son horas. Y nuestras habilidades para integrarnos con personas que no conocemos. Y poder combinar esfuerzo y habilidad. Son una prueba para nuestro temple, nuestro carácter. Y nuestra habilidad de resolver problemas sin mucha información o con poco espacio para analizar dichos problemas. En concursos hice varias aplicaciones. Me gustaría resaltar dos. Una que ha quedado entre las ocho mejores del país. Multiplataforma, que es pedido ya. Que únicamente contaba empanadas, como uno cuenta gustos de helado, antes de pedirlos por delivery. Es una aplicación muy específica. Y otra, que es una variación del clásico piedra, papel o tijera. Que tiene que ver con la serie de Big Bang Theory. Donde Sheldon introduce a Lagarto y a Spock, si no me equivoco. Al tradicional juego. Entonces, bueno, quisimos hacer esa verificación. A ver si nos salía el juego con inteligencia artificial o inteligencia computada. Y realmente nos ha salido bien. Hemos presentado el producto a tiempo. Y luego de algunos refinamientos, lo hemos publicado. Es una experiencia buena, porque uno conoce a otra gente. Se integra a grupos. Se realizan productos muy rápidos y muy funcionales. Que después pueden surgir negocios, oportunidades. O mejorarlos y luego subirlos a la tienda. Lo importante no es lo que pasa en el hackathon, sino lo que pasa luego. En un hackathon se pueden presentar 10 proyectos, 20 proyectos. Pero lo importante es darle continuidad y que se sostengan. De que queden esas relaciones profesionales, se transformen en personales y uno pueda sostener ese vínculo. Les recomiendo asistir a hackathons y concursos de aplicaciones. Porque es una linda manera de probar sus habilidades. De dar a conocer sus trabajos. Es una gran vidriera. Y de poder realizar productos en un corto tiempo. Y luego continuarlos más relajadamente. Y probar las alternativas. Así que les dejo esa inquietud de participar en hackathons. O de realizar alguna. Y para concluir el tipo de aplicaciones. Llega el que más rédito económico da. Que es para trabajar para clientes o terceros. Donde una idea ya está elaborada. Donde ya un negocio está aprobado. Y el cliente lo único que quiere hacer es la implementación. Que es el último paso del análisis de esa idea. Algunas veces nos vienen con ideas que no se pueden realizar de la manera técnica. Y nosotros tenemos que refinarlas y ajustarlas a la realidad. Y otras veces vienen con un bosquejo general. Y nosotros tenemos que ayudarla a esa construcción de la idea. Son proyectos de largo plazo. Que generalmente se miden en meses o años de desarrollo. Nos tenemos que integrar con otros equipos. Por ejemplo en la que Edea Móvil es una distribuidora de energía eléctrica. Y me tuve que integrar con el equipo de esa empresa. Para tomar los datos de facturación de los clientes y consumos de energía eléctrica. En la que se llama K2 es una aplicación para una radio. En la cual me tuve que sincronizar con el equipo para tomar el streaming de audio. Y la otra es Home Solution. Que es una guía de profesionales para el hogar. Y también los datos como no los tenía yo los tuve que llamar. El desafío está bueno. Trabajar para clientes. Puedo llegar a ser un poco tedioso por las marchas y contramarchas. Idas y vueltas. Pero la verdad que al final queda un producto terminado. Un producto sólido. Donde uno luego lo puede mostrar. Como es mi caso. Como desarrollo propio. Y nos quita la presión de que el producto nosotros lo cobramos independientemente del éxito o no. Es una gran diferencia con respecto al trabajo colaborativo. Donde nosotros somos dueños de la idea. Dueños del negocio. Y debemos trabajar para que funcione. En este caso nos llevan unos requisitos. Los analizamos bien. Que es parte del skill de un programador. Poder estimar en tiempo y en esfuerzo un desarrollo. Llevarlo a cabo. Y luego nos desligamos por decirlo de alguna manera. Hay programadores que cobran el trabajo y después cobran un soporte técnico. Lo cual está bueno. Porque garantiza que el producto siga funcionando de manera correcta. Con cambios y mejoras. Y arreglos momentáneos. Y el programador tiene una entrada mensual o fija de ingresos. Que es el mayor miedo de los freelance. Así que el trabajo para clientes. Si bien uno está cumpliendo sueños del otro. Tiene la ventaja más en lo económica. Y con el desafío profesional de participar en grandes proyectos. Así que también queda la recomendación para que incursionen. Este si lo pondría en el último caso de experiencia. Porque requiere una cierta madurez a la hora de programar. Ya que si nos comprometemos con un trabajo. Lo debemos realizar. Y no podemos quedar en falta. Así que trabajar para clientes. Lo tomaría para la última etapa. O una etapa más avanzada de nuestra experiencia de desarrollo. Yo empecé a hacer proyectos para mí. Luego para la comunidad. Luego trabajando para el estado. Para el concurso. O mezclados. En un momento uno o en otro. Pero sin importar el orden. Y después de dar charlas y conferencias. Y practicar bastante el desarrollo. Recién ahí empecé a tomar trabajos de terceros. Así que les dejo esa recomendación. Y ese tip. Para ir cerrando la charla. Me gustaría dar una serie de recomendaciones. Que me sirven a mí. Y espero les sirva a ustedes. Tampoco depende el orden. Si no son tips. Que los pueden tomar de cualquier lado. Aprender. Básicamente. Primero necesitamos aprender un lenguaje. Sea mobile o web. Y consta de un proceso consciente. De sentarse a estudiar. No podemos. No podemos. Asumir que el conocimiento va. A aparecer mágicamente. Si no tenemos que trabajar. Para conseguirlo. Sentarnos a leer. O a mirar. Cursos online. O asistir a cursos presenciales. En universidades. O institutos. Revisar tutoriales. Y realizar tutoriales. Para otras personas. También es una buena manera. De aprender. En un momento. Me gustaba la idea. De hacer video tutoriales. En el desarrollo de Android. Y por falta de tiempo. No lo pude continuar. Pero cuando uno enseña. Aprende dos veces. Así que. Realicen tutoriales. Y redacten. Tutoriales. Y obviamente. Siempre revisen la documentación oficial. Del lenguaje que quieren. Investigar. O meterse. Practicar. Practicar. Y practicar. ¿Y por qué lo puse tres veces? Porque la práctica. Es la implementación de un conocimiento. Es cuando el cerebro hace sinapsis. O cuando hacemos clic. Y transferimos. Lo que aprendimos teóricamente. A la práctica. Mirar 16 horas de desarrollo de Android. No sirven. Sin una sola línea de código. Escrita. Entonces. Cuando aprendan. También aprendan haciendo. Y la mejor manera de aprender haciendo. Es practicando lo visto. E investigando. Y tratando de personalizar el tutorial. O investigar cosas nuevas. Realizar aplicaciones indie. A modo de portfolio. Utilizar datos abiertos. Crear un estudio de desarrollo. Con amigos. Divertirse. Sobre todo. La programación. Tiene que ser divertida. Si bien es muy absorbente. Y muy demandante. Y algunas veces nos da dolores. De cabeza. Enormes. Jaquecas. Tiene que ser divertido. Y más si lo hacemos con amigos. Realicen aplicaciones. Por más que se las descargue. Únicamente su familia. Su pareja. O sus profesores. O su grupo de amigos. Hagan aplicaciones. Piensen una necesidad. O pregúntenle a sus amigos. Que necesitan. Y hagan la aplicación. Practiquen. Todas las variantes. Que puedan existir. Y vean siempre. Las últimas tecnologías. Siempre pienso. Estos seis puntos. Como algo circular. Y no lineal. Siempre uno vuelve. Y pasa por los mismos. Utilizar datos abiertos. Es importante. Porque. Por ejemplo. Si quiero hacer una aplicación. Para películas. No. Sería óptimo. Cargar las películas a manos. Sino usar una fuente externa. Y que las películas aparezcan solas. O si quiero hacer una aplicación. De clima. O de transporte. Tiene que ver con. Aplicaciones para el estado. Y para la comunidad. Crear un estudio. A modo de hobby. O de práctica. Con amigos. Tengo un amigo que programa en web. Otro en iOS. Otro en backend. Y bueno. Hagamos un estudio. Tomemos trabajos. Desarrollamos cosas. Que nos divierta hacer. Participar de hackatones. Barcamps. Concursos. Charlas. Y cursos. Es importante. Porque conocemos otras personas. Practicamos nuestras habilidades. Mostramos nuestro trabajo. Vemos que se está haciendo. Y realmente nos metemos de lleno en la industria. Lo cual es muy divertido. Muy satisfactorio. Muy desafiante. Y siempre nos vamos con una idea nueva. O un aprendizaje adicional. Del que. Cuando entramos a ese barcamp. O hackatón. Participen en los portales de empleo freelance. De trabajo freelance. Workana. Freelancer.com Ahí hay un montón de clientes buscando profesionales. Así que pueden ingresar a esos portales. Y buscar las mejores oportunidades para trabajar. Y van a aparecer clientes en sus localidades. O en sus países. Que los van a contactar por blogs. Páginas web. O páginas de Facebook. Pero participen en los portales de empleo freelance. Búsquenlos en las web. Que está. Como decimos acá en Argentina. Piola. Es cool. Digamos. Participar en esos trabajos. A ver. Y aunque no tomen ningún trabajo. También está bueno. Para ver. Que es lo que necesita la gente. O que necesito practicar. Practico en base a la necesidad. Y por último. Formen un equipo. Lo más importante. En cualquier lado. Es formar un equipo. Siempre me gusta mencionar los mismos ejemplos. Los Beatles. Era un equipo. No había cuatro Paul McCartney. Ni había cuatro Ringo Stars. Sino había un Paul. Un Ringo. Un John. Y un George. Cada uno en lo mejor. En Barcelona. No sé si son muy futboleros. No hay once Messi. Sino hay un Messi. Hay un Iniesta. Hay un Xavi. Hay un Mascherano. Hay un Luis Suárez. Y hay un Neymar. Cada uno. Es el mejor. En lo suyo. No es. El mejor. En todo. Porque no existe una persona así. Apple. Steve Wozniak. Y Steve Jobs. Piénsenlo. Como el gran marketinero. Y el gran ingeniero. Una empresa con dos ingenieros. No se puede vender. Y una empresa con dos personas que vendan. Que estén en la parte de marketing. No tienen productos que sostengan esas ventas. Entonces piensen como un tandem. Genial. Y con el furor de Pokémon GO. Yo por lo menos soy un entrenador nivel 28. Pero no tengo al APRAS. Dato anecdótico. Piensen en el equipo de Ash. En la primera generación. No eran todos los Pokémon del tipo fuego. No eran todos los tipos del Pokémon agua. Sino que tenían un grupo diverso. Estaba Pichot. Volador. Charlander. Squirtool. Pikachu. Waterfield. Era un equipo variado. Que cada uno respondía a una necesidad. Y a un momento en particular. Entonces formen equipo. Con diseñadores. Marketing. Backend. Frontend. Diferentes tecnologías. Para tomar más trabajos. Y trabajos diversificados. Si solamente me junto con personas que hagan web. Únicamente puedo tomar trabajos de aplicación y web. Pero si me junto con personas que hagan diseño. O ventas. O data entries. O manejan redes sociales. Mis trabajos van a ser más completos. Y puedo tomar diferentes oportunidades laborales. Así que estas son mis recomendaciones. Cuiden la marca personal sobre todo. Tengan un lindo sitio web. Una linda página de Facebook. Suban noticias. Infórmense. Participen en la comunidad. Asistan a eventos. Y sobre todo aprendan y practiquen. La programación es una carrera muy linda. A mi me gusta el camino que he tomado. Así que les dejo mi pasión y mi experiencia. Para que ustedes sigan ese camino. Cualquier consulta me pueden mandar un mail. Estaba en la primera diapositiva. Y o mandar un tweet. O me pueden buscar en Facebook. Y ahora creo que me van a llamar por Skype. Voy a atender. Y ahí entramos a la parte de consultas. Pido disculpas si en el medio aparece un gato. Tengo dos gatos. Walrus Paul y Penny Lane. Basado en Canciones Vitals. Así que pido disculpas si se oye gatos. Espero que la presentación haya salido de manera correcta. Ha sido un gran trabajo armarla. Editarla y compilarla. Así que espero que la hayan disfrutado. Que les sirvan de algo. Y bueno. Practiquen, practiquen y practiquen. Nos vemos en un rato.